Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Reina, reina Jesús para siempre. Reina, reina, amado Redentor. Y derrama tu gracia divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor. Novena al corazón de Jesús. ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen a la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia, destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así es una peregrinación. Uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos. El Adviento, la Cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo, tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración. Destinadas a unirnos cada vez más con Dios, nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por lo demás, eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que quiero. No puede rezarse sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir en sí misma, línea contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio. Orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. Sexto día. El corazón del buen pastor. Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús, Señor Jesús, yo estaba perdido, yo estaba olvidado, pero tú llegaste con tu inmenso amor. Y me levantaste y me diste vida, por eso a ti clamo, mi dulce Señor. Señor Jesús, ay, 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 Jesús, ay, ay, Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio? Señor Jesús. Amado sea en todas partes el sagrado corazón de Jesús Por siempre Consagración al corazón de Jesús Te saludamos corazón admirable de Jesús Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón Te lo entregamos y consagramos Recíbelo y poseelo entero Purifícalo, ilumínalo y santifícalo A fin de que viva y reine en él perpetuamente Amén Palabra de Dios Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por sus ovejas Yo soy el buen pastor Conoco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí Así como me conoce el Padre, también yo conozco al Padre Yo doy mi vida por mis ovejas Tengo otras ovejas que no son de este corral A ella también la llamaré y oirán mi voz Habrá un solo rebaño como hay un solo pastor Meditación Señor Jesús, tú estás en medio de nosotros Reunidos en tu nombre Nos ha llamado a seguirte Nos ha hecho hijo de Dios Nos ha reunido en tu iglesia Estás en medio de nosotros como el que sirve Como el buen pastor en medio de su rebaño Encabeza el rebaño para llevarlo a sus buenos pastos Para tomar su defensa y asegurarle la vida Sales en busca de las ovejas perdidas Cura las ovejas heridas Y llevas en tus hombros la que es demasiado débil y pequeña Nos conoce por nuestro nombre y reconocemos tu voz Tu rostro y tu corazón Te adoramos y volvemos a manifestar nuestra fe Y nos fiamos de tu amor Desea todavía con todo tu corazón Reunir en tu iglesia a todas las ovejas perdidas o dispersas Numerosas todavía son las que debes encontrar y reunir Nos quiere unido y solidario en tu seguimiento Y sin embargo, tu iglesia está todavía descarrada por la división Debilitada por nuestros pecados Asaltada por el error, perseguida y ridiculizada La iglesia ve que numerosos hijos tuyos la dejan Y se entregan a la indiferencia o a la oposición Ella se descubre pequeña y débil En este mundo que no conoce a Dios, tu padre Somos tu pueblo Somos tu rebaño Y tu parte de la heredad Mira y ve Ven a un cilio de tu iglesia Nos ha dado tu espíritu y nos reúne Y nos conduce hoy por los pastores que tú has elegido Fortifica nuestra unidad alrededor del Papa y de nuestros obispos Danos sólida vocación sacerdotales, religiosas, laicales y misioneras Haz de todos los cristianos, hombres y mujeres, radiante de fe Portadores de tu evangelio Haznos a todos laicos y pastores Siempre más solidario y responsable del anuncio de la buena nueva del reino El soplo de tu espíritu hizo nacer a la iglesia en el mundo entero Que ella sepa decir tu palabra a los pueblos de diversas culturas de nuestra tierra Que ella sea un testimonio vivo De tu voluntad de salvar a todos los hombres Fortifica a las iglesias jóvenes Que ellas crean también y sean misioneras Sé la alegría y la fuerza de los religiosos Religiosa, sacerdotes y laicos Que han sembrado esas iglesias jóvenes Tú, que sin cansarte busca la oveja perdida Ponlos en el camino de los que pierden Que se pierden en el anonimato o en la miseria de nuestras ciudades O se extravían siguiendo a guías malos Que nuestras comunidades sean radiantes y abiertas Acogedoras y activas para cambiar este mundo Bendito sea por tu iglesia Bendito sea por nuestros pastores Bendito sea por todo lo que consagran al servicio del reino Alabado sea por decirnos todavía No temas, pequeño rebaño Porque el Padre te dará el reino Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer en la tentación Y líbranos del mar Amén Acuérdate al sagrado corazón Acuérdate, oh dulcísimo Jesús Que jamás se ha oído decir Que ninguno de cuantos han acudido a tu corazón sagrado Implorando su ayuda O acogiéndose a su misericordia Se haya visto defraudado Lleno de confianza Bajo el peso de mis pecados Me postergo a tus plantas No desprecies sagrado corazón Mis humildes ruegos Dígnate atenderlo favorablemente Y concédeme los favores que te pido Sagrado corazón de Jesús En ti confío Oración final Jesús Hijo de Dios Salvador Quisiste tomar un corazón como el nuestro Que tu espíritu venga sobre nosotros Y cambie nuestro corazón Para que hagamos como tú Lo que le plantaste al Padre Para que llevemos las cargas los unos de los otros Para que seamos artífices de paz De justicia Y de reconciliación Para que amemos como tú amaste Que nuestra Señora nos muestre tu corazón Y nos ayude En medio de la prueba de esta vida A vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos Para que con todos los hombres Podamos compartir un día El amor que tú vives con el Padre Y el Espíritu Ahora Y por los siglos de los siglos Amén Quiero alabarte Más y más aún Quiero alabarte Más y más aún Buscar tu voluntad Tu gracia a conocer Quiero alabarte Las aves del cielo Cantan para ti Las bestias del campo Reflejan tu poder Yo quiero cantar Yo quiero levantar Mis manos a ti ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!